Errores garrafales que le ayuden. Periodistas aterrados con horrografía de Petro. El presentador Jorge Alfredo Vargas y el analista Felipe Zuleta pusieron el grito en el cielo por la cantidad de palabras mal escritas por el presidente. Gustavo Petro emitió un explosivo trino el lunes 26 de febrero de 2024, con el que declaró insuficiente al secretario general de la Cancillería y lo trató de traicionero, luego de que éste le entregara el contrato de la elaboración de pasaportes a la firma suiza Thomas Greganzon. El funcionario se llama José Antonio Salazar e impuso recursos para no salir de su cargo. Además dijo medios que sus actuaciones estuvieron apegadas a la ley y aclaró que no entraría en contrapunteo de declaraciones con el mandatario. Y aunque el tema dio para todo tipo de debates de quienes están alineados con el jefe de estado con quienes lo critican, lo más llamativo fue que Petro compartió su decisión mediante un mensaje en redes sociales llenos de fallas de ortografía que salieron al flote. Críticas a Gustavo Petro por errores de ortografía en sus tribunas. Uno de los primeros en reaccionar ante las equivocaciones del presidente en sus redes sociales oficiales fue Felipe Zuleta, panelista de Blu Radio que se despachó en contra al gobernante en el programa Voz Popule. El trino tiene siete errores de ortografía, siete, sus errores son garrafales, por lo menos que trine bien, exclamó Felipe Zuleta, abierto opositor al presidente. Sin embargo, no fue la única voz que se alzó en contra del mandatario, ya que Jorge Alfredo Vargas, conductor del espacio, se sumó pidiendo más rigor del presidente en sus comunicaciones. Tiene varios errores, alguien con ayuda al presidente, un asesor que le revisa los trinos, solicitó. Y aunque sus fallas ortográficas son comunes, el propio presidente no acepta la responsabilidad de ello, ya que en cierta oportunidad se desligó el tema asegurando que él no es quien escribe. Entretanto, Felipe Zuleta ha dicho en varias ocasiones que Petro no deja que nadie emita mensajes en redes sociales por él.